Que no lograron ser jugadores destacados dentro de este plantel, el caso de Andrés Vilches y también de Marcos Volados que hoy también ingresó en el segundo tiempo específicamente reemplazando a Vilches. Y ahí está el festejo de los hinchas de la Católica, cuidados, están algunos subiendo ahí al monumento al general Baquedano puede generar algunos problemas pero por ahora la fuerza policial los deja festejar, claro, este festejo guardado tanto tiempo durante todo este campeonato comienzan a haber reacciones, por ahora Gary Medel solamente un RT a la publicación de cruzados que los proclama como campeones y el Nico Castillo que hasta ahora tiene que estar festejando porque solamente lo último que sube es una historia siguiendo el partido desde Portugal con su cuenta de Instagram, así comienzan a reaccionar también los cruzados alrededor del mundo y una Católica que le permite también a Beñat San José sumar su primer título en nuestro país un técnico español que ha hecho su carrera en el Medio Oriente, que también estuvo en el fútbol boliviano donde también levantó copas y que ahora suma entonces el título del campeonato chileno fue campeón en el 2013 con el Aliti Hat, con los Tigres de Arabia Saudita, de la Copa del Rey eso es insímil a la Copa Chile, fue campeón de primera división de la apertura 2017 y el clausura 2017 en el Bolívar de La Paz, de ahí lo miren en la Universidad Católica lo tenían en la retina por su buena campaña con Antofagasta no sé si le ofrecieron una billetera muy generosa, pero sí le dijeron mira, en casa tenemos esto y este es el presupuesto trajo a Matías Dituro, trajo a Branco Empuero, jugadores que él conocía y también apostó por Marcos Volados, que también lo conocía de Antofagasta y en el caso de Vilches también fue una petición expresa de él y que finalmente en el análisis uno puede decir la Católica juega bien o no pero dentro de todo es entonces el campeón merecido la Universidad Católica imponiéndose al resto de los equipos de principio a fin el más sólido de la Católica Título de campeón, el primero en 1949, el segundo en 1954, el 61, el 66 el 84, luego el 87, pasaron 10 años para levantar la Copa que la lograron en la apertura de 1997 luego el título de campeón de la apertura del 2002 clausura del 2005, después el 2010 clausura del 2016, apertura también del 2016 en ese bicampeonato que logra con el director técnico Mario Salas y se suma a la estrella número 13, esta es el torneo nacional 2018